Habas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor, que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Y estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí